Son drogas psicoactivas, o sea que actúan sobre el sistema nervioso central y provocan distintos tipos de cosas. Así como el alcohol produce trastornos tanto en la tensión como en el tiempo, en el espacio, en los colores, que no pueden medir distancias, ese tipo de cosas, o sea que te llevan a todo lo que es incidentología vial. ¿Qué es lo que ocurre con los estupefacientes? Pasa lo mismo. ¿Por qué consideras entonces que la legislación es tan punitiva con quien consume alcohol y no así con quien consume drogas a la hora de manejar? Yo creo que porque es más conocido y más común que la gente es hasta permisivo y hasta el momento uno no piensa siquiera un bautismo sin haber brindado, por ejemplo. No tanto con el consumo de las otras drogas y en general hay consumos que pueden ser pocos o muchos y eso te van a dar distintos tipos de sintomatología. No necesariamente con un consumo muy chiquito no vas a tener sintomatología, no, también lo vas a tener. ¿Cómo se podría controlar por parte de pronto de la caminera, así como se controla con el alcoholímetro, alguien que consume estupefacientes? Existen los test rápidos que son de saliva generalmente. Nosotros en el hospital de urgencias, que es donde trabajo, en general todas las accidentologías graves que hay, que es donde nosotros medimos específicamente, y todos tienen un montón de drogas o lo que se llama el policonsumo. ¡Gracias!